Caricias que me roban la razón Ámame, acércate y ámame Solo una de la mañana Me derrongo tu calor Atiérrete a mi amor No tengas miedo y solo Ámame, por siempre Ámame No empezando la semana Uno de la mañana Uno y medio de la mañana ¿Cómo dice él? Mira Enciendes uno aún a mis sentidos Quédate con mi amor Envuelvo en tus brazos sin temor Viviré siempre así Enamorado digan lo que digan Y seré para ti Porque tú eres un buen millón ¡Ah! 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 Suinha da ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!